Yo sé que no es el más crucero contigo, Ana Julia, pero he sido claro y si no te vas voy a pedir que la seguridad del hospital te saque de aquí. Está bien, Juan Miguel, me voy. Estás equivocado conmigo. Muy pronto te vas a dar cuenta de tu error. ¿Qué fue todo eso, Juan Miguel? ¿Por qué la trató así? Porque se lo merece. Ana Julia no es amiga de Marichu, esa mujer no es amiga de nadie. ¡Yés! Marichu, Marichu no está muerta, mi amor. Solo está dormidita. Así como cuando tú te duermes en tu cama y después te despiertas... ¿Y ella está soñando también como sueño yo? Seguramente lo está haciendo, mi amor. Es posible que... que esté soñando que un príncipe llegue. a tomar sus brazos, la besa, con los labios, y después la despierta. Oye, papi, ¿a mí también alguna vez me irán a despertar con un beso en los labios? Ey, 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 ey. ¿Conocías a una señorita lo más probable? Ahorita no, cuando te enamores y te casas. ¡Ahora! Permítame. Permítame, por favor. Ahorita no, ahorita no, ahorita no, ahorita no. ¿Dónde estoy? ¿Ya me operaron? Así es, así es, ya despertaste. ¿Esa voz? ¿Esa voz? ¿Juan Miguel? ¿Juan Miguel eres tú? ¿Tu voz? ¿Eres tú, Juan Miguel? Lo sé, yo puedo sentirlo. ¿Eres tú? Tu voz, caricia de mi alma, no la escucho más. Háblame. Dime, eres tú, ¿verdad que sí? ¿Regresaste? ¿Cómo pudiste regresar? ¿Para qué? Después de todo el dano que me hiciste. Señorita, no. Yo solo vine porque usted sufrió un ataque convulsivo. No, 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 ya no te hagas, Juan Miguel. Yo sé que soy medio burra, pero no tanto. No te creas, ¿eh? Además, esa voz como que suena distinta. Pero se me parece. Lo repito, señorita, hablar de una. No sé de qué me habla. Dígame si siente cómoda. Lo único que quiero es... es que... Le tengo que pedir que se calme, por favor. Tu corazón aún aún está muy débil y no soportaría un ataque en estos momentos. No, nada, nada. Yo quiero decirte todo en tu cara para que se te vaya quitando lo que eres. Escúchenme. Tiene que calmar a esa señorita, Velarde. Su familia ha estado muy preocupada por usted. No queremos que le pasen a la mano. No quiero estar con ellos. No me fue fan y no me han dado. ¿Dónde están? La señora Velarde está fuera angustiada. Ella fue quien me informó de su ataque. Está... Está desesperada por saber qué pasa. Hablé con ella mientras yo busco a su padre. De seguida regreso. Olga. Dígame. Usted fue uno de los números menos que lo operó, ¿verdad? Sí. Yo fui al cuarto doctor que lo operó. A los otros tres sé que los conocen muy bien. Con permiso. Hay una cosa. ¿Qué? No quiero que... No quiero que... No quiero que Marechuy sepa que yo soy el doctor que la está atendiendo. No, no, no. No estoy de acuerdo. No me gustan las mentiras. Y usted hizo lo que nadie más se atrevía a hacer. Le salvó la vida. Sí, sí, estoy consciente de eso, pero no debe saber qué soy yo. Podrían decirle que... Que soy otro doctor y es un reclamo. No. No, no me parece justo que el crédito por el milagro que usted realizó se lo lleve a otro. No me parece lo absoluto. No, no se trata de créditos, Patricio. Eso es lo que menos importa. En estos momentos lo importante es su salud, don Patricio. Su salud y su vida. Y eso se podría ver afectado si ella me sabe cerca. Ay, mi amor, yo sabía que te ibas a despertar. Lo sabía desde el fondo de mi corazón. Y el corazón de una madre nunca se equivoca. Y ella me decía que te iba a tener mucho tiempo conmigo. Ay, gracias, gracias, Dios mío, gracias. Mi niña, mi niña no sabe lo feliz que soy. Mamita, te quiero hacer una pregunta, pero quiero que me contestes con la verdad. Ay, claro, mi vida. Pregúntame lo que tú quieras. Es que yo sé que tú nunca me dirías mentiras porque siempre me has dicho la verdad. Ay, así es, hijita. Bueno, pues, ese hombre que estaba aquí conmigo, el cuarto doctor de la operación, ese era... era Juan Miguel. ¿Dónde tiene, mamita? ¿Era él? Marichuy debe saber la verdad. Ella lo entenderá. Ay, don Patricio, yo sé lo que le dijo. En este momento una emoción así de fuerte para ella podría ser fatal. Pero mi hija lo ama, Juan Miguel. Si no sabré yo que traté de interponerme a ese amor sin poder conseguirlo. Ahorita sus sentimientos están encontrados, don Patricio. Nada de eso. Yo también sé que es mejor para mi hija. Vamos, Juan Miguel. Vamos a verla. Y le prometo que todo saldrá bien. Ya lo verá. Venga, vamos. No te digo mentiras porque de veras que se le parece mucho la voz. Lo repito, señorita Valerde, no sé de quién me habla. Además, es el mismo doctor que me operó. Y Juan Miguel es psicoanalista no cirujano. Claro, claro, hija. Qué bueno que te das cuenta de eso. Además, él se fue lejos. Se salió de mi vida para nunca volver. Mamá. Oye. ¿Cómo se llama el cuarto doctor que me operó? ¿Quién es, mamita? ¿Quién entró? Soy yo, mi amor. Tu papá. Mi niña preciosa. Dios nos escuchó, nos ha permitido estar contigo mucho tiempo más. Aunque no se debe, vas a ir a la tienda a comprarte un regalo. ¿Es un osito de peluche? Es un perrito para que te cuide. Muchas gracias, papá. Gracias. Voy a ponerlo lejos de ti para que no nos regañen, señor. Me siento muy feliz de estar con ustedes. Aunque... Ya vas a empezar otra vez con tus cosas, María de Jesús. Es que tú crees que son loqueras, pero es que no lo son, mamá. Papá. ¿Mm? Es que yo sé que tú sí me vas a decir la verdad. ¿Qué pasa, Marichuil? Llámela, ¿verdad? El doctor que no conozco y el que también no, pero... Era Juan Miguel, ¿verdad? Dime. ¿Era él? Para mí que sí era Juan Miguel, papá. ¿Verdad que sí era él? ¿Por qué me lo preguntas, mi amor? Porque yo no quiero que sea él. Aunque... Algo me dice que sí era. Yo ya no quiero seguir sufriendo, papá. Él se fue para nunca volver y yo no quiero que regrese. Por favor, dime la verdad. ¿Sí era él? El hombre que te operó está ahora aquí junto a nosotros. Dime, dime quién es. Por favor, si tú sí. ¿Quién es? Papá, estoy esperando. Ya díganme la verdad. ¿Quién es la persona que está aquí con nosotros? Hija, quiero presentarte oficialmente al doctor Pablo Cisneros. Aunque ya hablamos antes, mucho gusto en conocer a la señorita Velarde. Aunque bueno, ya... Ya la conocí en la operación. Pues... Pues el gusto es mío. Un placer. Lo que pasa es que no, no, nada más su voz me recuerda a alguien. También su mano me lo recuerda. Hubo una vez en la iglesia. Y es que... Es que sus manos... No, no sé. No entiendo. Eso no tiene nada que ver. Creo que ya suele que dejemos descansar a la señorita Velarde. Marichuy. No puede decir Marichuy. Y soy señora. Porque tengo un niño. Me felicito. De ahora en adelante le prometo que la llamaré Marichuy. Doctor, ¿mis papás se pueden quedar otro rato conmigo? Es que tenemos muchas cosas que platicar. Está bien. Está bien, pero solo unos minutos. Aquí no se permiten mucho rato las visitas. Gracias, doctor Cisneros. Gracias. Gracias, gracias, Patricio. Con permiso. Sí, pese, doctor. Mita. Mita. Dime cómo es él. Cómo es la cara del doctor Pablo Cisneros. Yo, yo, yo te digo, hija, mira, es un hombre no muy alto, moreno. Sus ojos son casi negros, igual que su cabello. Parece a Sabache, de, de lo oscuro que es. ¿De veras? Es que no, no, no me lo imaginaba así. Yo creía que era, que era alto, con el cabello color miel, con sus ojos claros, con una mirada muy triste y muy linda. Ay, María Reyes, ya sé por dónde vas. Bueno, ¿vos qué quieren? Pues si me lo imagino un guarito a él. Juan Miguel. Acabó, Rafael. He tenido bastante paciencia, pero ya es suficiente y todo tiene un límite. No necesito tu autorización para hacer lo que tengo que hacer. Y ya que no puedes, entiende, te agradecería mucho que no termineras en mis asuntos. Es que no son sus asuntos, doctor, son los de Marichur. De Marichur y míos, entiéndelo de una vez, asuntos de nosotros dos, única y exclusivamente. Como ella lo odia por todo el daño que usted le ha hecho, quiere ganarse su amor ahora, haciéndose pasar por otra persona. No, 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 por supuesto que no es así. Es que no me extraña que no la haya operado para no devolverle la vista porque, claro, a usted le conviene que ella siga ciega, ¿verdad? No estás yendo demasiado lejos, Rafael. Me estás acusando de algo muy delicado y no lo voy a permitir. Nunca cometería semejante crimen si tuviera que renunciar a ella para siempre. Tengo mis razones para que Marichur y no sepa quién soy, aunque no estoy obligado a decírtelas. Te lo voy a decir. ¿Sabes qué? No me interesa. Se lo advierto porque usted... No, a lo mejor después que las escuche, sí. Marichur está muy delicada y no le conviene tener ninguna angustia. ¿Eh? Entonces usted reconoce que le causa angustia, ¿no? Sí, sí, no lo voy a negar. Y no solo reconozco eso. También tengo muy claro que le he hecho daño. No estoy nada equivocado, ¿verdad? Yo voy a proteger a Marichur y de usted. Porque, ¿sabe? La quiero. Y la quiero mucho, doctor San Román. Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé, Rafael. Por eso quise personalmente darte la noticia que había despertado la anestesia. Porque sabía que te libraría. Yo también la quiero mucho y mi amor por ella es incondicional. Y por eso quiero evitarle más angustias. Lo hago por ella, Rafael. Por ella, aunque nunca vuelva a ser para mí.